La reunión es muy importante, es muy importante para la reunión, han coincidido, ustedes deben preguntar, pero es muy importante porque tiene que ver con, primero con plantear algunas cuestiones que tienen que ver no solo con nuestra provincia, cada una de las jurisdicciones, digamos, de las otras provincias también va a plantear. Vamos a ver en qué marco se da, en nuestro primer contacto, una necesidad que tenemos nosotros como gobernadores y el presidente, por supuesto, por el rol que cumple. Y después veremos el paquete de medidas que va a lanzar, que claramente va a impactar con todos, absolutamente con todas las provincias argentinas. En el caso nuestro aún todavía más, porque nosotros, acuérdense, que nosotros más de un 80% de los recursos que tiene San Juan somos nación dependientes. Es más, me atrevería a decir que somos, inclusive, a veces ya hablo de un 82, pero es mucho más, porque si usted le suma programas de ítems nacionales hasta puede llegar hasta un 86%. Y nosotros los sanjuaninos recaudamos un 14%. Entonces, todo lo que sucede en nación para los sanjuaninos es muy importante, ¿no? Gobernador, ya Caputo en la jornada de ayer dijo que hay gobernadores que están entendiendo que hay que achicar el Estado. Usted... Yo ya lo hice, ya. Y además, bueno, se dieron de baja 200 líneas telefónicas. Sí, o más. Pero yo, no, no, a ver, lo importante son medidas de austeridad. Yo doy el ejemplo, 30% menos en cargos políticos, pero es muy importante, después se sumaron otros gobernadores. El tema de los nombramientos para la revisación también. El tema de lo que significa esto que me decía usted. Y así sistemáticamente a medida que vaya pasando el tiempo. Yo he venido a cumplir con lo que decía en campaña, mi compromiso con los sanjuaninos, no tengo otro compromiso más. Y lo que voy a hacer es que muy estricto en la administración y en los gastos, nada más. Gobernador, ¿y hay fecha confirmada para el pago de la guinaldo? No, eso es el ministro de Economía, pero sí se va a pagar en tiempo y forma. Bien.